hoy nuestros amigos de adn musical nos han prestado este guitarrón hablamos del top de tangelwood construido en colaboración con michael sanders un master will luthier súper reconocido y la guitarra está llena de detalles increíbles y lo queremos enseñar así con un poquito de detalle así un poco rápido fijaros qué pala qué precisidad con un laminado de palo santo porque todo mástil es de caoba mástil de dos piezas de caoba y todo el cuerpo caoba maciza ojo ojo a este bindi de arce flameado no sé si se aprecia tal vez la luz no lo permite pero es un arce así como el aspecto atigrado una preciosidad y bueno por supuesto clavijeras de primera calidad también tenemos un día pasón de ébano oscurito oscurito suave 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 con unos preciosos nácar pero sobre todo lo que más me gusta es esto traste cero y te permite hacer esos acordes cómodamente con un ajuste muy bajo para mí eso es impretendible para mí la comodidad es súper importante en una guitarra y esto del traste cero en una acústica me parece más también el hueso de ébano al igual que todo el día pasado fijaos fijaos qué incrustaciones a los santos la guitarra no le falta un detalle es una maravilla esta guitarra está a la venta en la tienda de adn musical os vamos a dejar el enlace ahí abajo y recuerden que nuestros patrocinadores nos ayudan ayudan a rock and change a que sigamos visualizando a las bandas y a los artistas así que pinchen descubran y sobre todo si os gusta compren también no solo le ayudáis a ellos también nos ayudáis a nosotros muchísimas gracias